¿Puedo tener vuestra atención, por favor, el tren número 43, el Pau Hat Nero, ahora está en el track 4? Según afirma el tabloide sensacionalista Express, el presidente ruso, Vladimir Putin, podría ser el hombre que hiciera historia, al anunciar que existen extraterrestres inteligentes, y que han visitado la Tierra. El estadounidense Stephen Bassett, director ejecutivo de Paradigm Research Group International, PRG, presuntamente ha pasado una semana en Rusia, tratando de convencer a Putin, de la importancia de levantar el veto que impide que los líderes mundiales, informen al público sobre la realidad de las visitas extraterrestres. Bassett, que es el único lobista registrado en los Estados Unidos en el tema de la revelación extraterrestre, cree en la teoría de la conspiración, que sostiene que los gobiernos, ocultan la verdad sobre los extraterrestres, por temor al impacto que la revelación tendría sobre la religión y el Estado de Derecho. Bassett es director ejecutivo y tesorero del Comité de Acción Política sobre Fenómenos Extraterrestres, el primero de esta índole en Estados Unidos. Un Comité de Acción Política, es el nombre comúnmente usado para designar a una organización privada con el propósito de ayudar o interferir en las elecciones norteamericanas, y que presiona porque se adopten determinadas leyes. Bassett fue entrevistado para un documental ruso, durante su visita al país. Bassett habló sobre la posibilidad de conseguir que el presidente ruso Vladimir Putin, fuera el primer jefe de Estado en hacer un reconocimiento formal de la presencia extraterrestre. También se reunió con exmilitares soviéticos y rusos, y funcionarios de agencias de inteligencia, que ahora están involucrados en movimientos de divulgación sobre temática extraterrestre. Bassett cree que una revelación como esta, cambiaría el mundo en positivo para siempre. Según sus palabras, Lo que los ocultadores de esta verdad se niegan a aceptar, es que el mundo posterior a la revelación, podría establecer puentes entre los Estados Unidos, China y Rusia, lo que permitiría realizar los reajustes geopolíticos necesarios para establecer un nuevo rumbo mundial, alejado de las permanentes economías basadas en la guerra, y que desperdician recursos vitales y mantienen el mundo, siempre al borde de la crisis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!